¡No subas la tasa! ¡Le venga en tu casa! Nos concentramos hoy para trasladar a la mancomunidad, a los dirigentes de la mancomunidad de la comarca de Pamplona y a los políticos que están en el gobierno de Navarra, que los vecinos del Valle del Orz rechazamos este proyecto que plantean de tres macroplantas de tratamiento de residuos en la ciudad de Transporte. El tema de afecciones no es quizás lo que más nos preocupa, sí que consideramos que puede tener afecciones en cuanto a incrementos de tráfico, creemos que las técnicas actuales consiguen controlar emisiones de olores que son problemas que normalmente se suenan a asociar a este tipo de plantas, pero no creemos que este sea el mayor problema. Lo que sí consideramos es que este tipo de macroplanta no tiene ningún sentido y no soluciona el problema que tenemos con los residuos en la comarca de Pamplona. Creemos que no se ataca el fondo del problema con esta macroplanta, que además nos endeudamos utilizando un montón de recursos públicos, evitando caminar hacia una separación previa, que es realmente el método más eficiente para conseguir el tratamiento de residuos y lo que planteamos es que se reconsidere el modelo y se utilice un modelo más eficiente y más barato. El principal problema que tiene el tratamiento de residuos urbanos está vinculado a la materia orgánica que normalmente va mezclada con la fracción resto y que en estos momentos es lo que se está haciendo en la banconidad de la comarca de Pamplona. La banconidad ha implantado un quinto contenedor con un porcentaje de recogida cuando ya está implantado en toda la comarca ridículo en comparación con la materia orgánica que mezclamos con la fracción resto. Nosotros creemos que lo que tiene que apostar la banconidad es por políticas de separación previa con campañas de concienciación y caminando hacia una concienciación que puede venir por dos vías, bien por la vía del convencimiento, pero también creemos que se tiene que caminar, tal y como dicen las directivas europeas, hacia penalizar al que no recicla correctamente y hasta la fecha eso se está descartando y el hecho de consumir semejante cantidad de recursos en una marco planta de residuos como de tratamiento biomecánico, como están planteando, lo que va a conllevar es que no se utilicen posteriormente recursos para estas políticas de separación previa que realmente la mejor solución para el tratamiento de residuos. Y es más, la bancomunidad ha encargado estudios que posteriormente han guardado en un cajón a técnicos en gestión de residuos de renombre nacional y que están aconsejando este tipo de alternativa como alternativa a lo que están planteando actualmente. Gracias. 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 Gracias.